¿Qué tal mutantes inhumanas? Bienvenidos al vídeo de easter eggs de Miss Marvel Sabéis que en el canal tenéis ya dos vídeos, dos contenidos cojonudos si habéis visto el segundo capítulo de Miss Marvel El primero es la opinión y la explicación del capítulo El segundo el debate que hicimos ayer que fue muy divertido Y ahora pues toca hablar de los secretos, curiosidades e easter eggs de este fantástico capítulo Y esta gran serie que al menos a muchos nos está gustando ¡Empezamos! Bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel El episodio arranca con la canción Feel So Good de Maze Un clásico del hip hop y es que así se siente nuestra protagonista ahora que tiene superpoderes Y todo el mundo habla de ella, aunque la gente no sepa que es ella En la conversación con Bruno se compara con Ant-Man y habla entre otras cosas de poder hacerse pequeña como él Esto es una referencia ya que en los cómics es capaz de encogerse, además de hacerse grande También comenta que en otra cosa en la que se parece a Ant-Man es en que los dos aparentan menos edad de la que tienen Esto hace ilusión al chiste popularizado de que el actor Paul Rudd parece que no envejece Vuelven los QR como ya vimos en Moon Knight Esta vez durante la conversación de Kamala y Bruno podemos encontrar un QR para descargar de forma gratuita El cómic Miss Marvel número 15 donde Kamala conoce a Cambran Que es lo que está a punto de ocurrir En el primer capítulo puedes descargarte el Miss Marvel número 1 con un QR al lado de un cajero automático Cuando la ahora superfamosa Zoe explica cómo fue salvada en la Vengacon dice que le salvó Night Light Esto podría hacerse referencia al nombre falso que se inventa Ned en Far From Home para Spider-Man Que en este caso era Night Monkey El director del instituto cuela una referencia a Star Wars y los Jedi comparando a Bruno con la elección de la beca para el Caltech Pero a la vez cuela otra referencia cinematográfica de El Diablo se viste de Prada parafraseando a Meryl Streep La pantalla del título contiene homenajes a Donkey Kong, a Moon Knight, incluso a la serie de los 90 salvados por la campana No tiene que ser una referencia pero sí que en los primeros minutos del episodio después de la pantalla del título Nos recuerdan a Shazam intentando entender sus superpoderes Suena la canción Goudes de Crehuela y Nervo Goudes significa diosa y así se siente Kamala mientras prueba sus nuevos poderes Volvemos a ver el respeto por la cultura que trabaja hoy en día Marvel Studios con las escenas de los rezos en la mezquita Quitarse los zapatos, lavarse, es decir purificarse antes de entrar, incluso la separación entre hombres y mujeres La escena de Kamala y Nakia interrumpiendo la ceremonia es idéntica a una viñeta del cómic Llegan a la fiesta de Zoe y suena la canción Keep Moving the Beast You Que literalmente dice en la letra voy a seguir volando mientras Kamran salta a la piscina El gorro que lleva Kamala en la fiesta es muy típico de su personaje en los cómics De hecho la escena de Kamala probando el alcohol también es directa de los cómics Se nota que los creadores de las historietas se han involucrado bastante en la producción Mientras Kamran los lleva en coche sueltan varias referencias a películas muy conocidas del mercado de Bollywood Como por ejemplo Basigard de 1993 Que trata de alguien que quiere vengarse de su familia Quizá esto nos desvela algo del lado oscuro del nuevo noviete de Kamala Y también habla del grupo de hip hop Sweet Shop Boys que suena en el coche Uno de los miembros del grupo Reed Hammett es actor y lo podemos ver por ejemplo en Rogue One de Star Wars o en Venom Llega a casa super emocionada mientras suena Be May Baby Eso es lo que quiere que Kamran sea para ella Y la escena es una especie de escena musical Bollywood Que a la vez nos recuerda a la escena de Tom Cruise en Risky Business Que ha sido versionada y parodiada cientos de veces en cine y televisión En la cita con Kamran hablan de Kingo y no como superhéroe sino como estrella de Bollywood Concretamente dice Kamran que su madre está enamorada de Kingo Senior Esa es una referencia a la película de Eternals donde vimos que Kingo era una estrella de Bollywood desde hacía 100 años Yo por ahora sigo con la teoría ¿vale? Por ahora me encaja más como Eterna Kamala Habiendo tenido algún tipo de relación la bisabuela con Kingo por ejemplo Que no con los inhumanos ¿Que acabará siendo los inhumanos? Espero que sí, ojalá, pero por ahora me pinta eso Kamran para justificar su acento británico dice que es muy fan del programa The Great British Bake Off Un programa de mucho éxito en UK que lleva ya 11 temporadas Y que es una especie de MasterChef pero de postres y pasteles En la escena conocemos un poquito más de los orígenes de la familia de Kamala En la cual se habla de la partición Una época oscura para la gente de la India y Pakistán Que se independizó después de liberarse de los británicos Durante esa época hubo asesinatos, violaciones y actos de todo tipo E incluso muchos niños perdieron a sus padres La serie está intentando conectar eso con el brazalete y los poderes ancestrales de Kamala La abuela de Kamala se llama Sana Puede ser un homenaje a la editora de Marvel Comics llamada Sana Amanot En casa al día siguiente tienen un interesante debate sobre canciones de Bon Jovi Y es que Bon Jovi es de New Jersey y eso hace que la ciudad se sienta orgullosa El disco de Bon Jovi del que hablan contiene la exitosa canción Living on a Prior Viviendo en una plegaria que su hermano propone para la boda y la verdad es muy acertada Cuando el niño gilipollas se tira del campanario, Kamala le dice Piensa en algo bonito, esto es una referencia a Peter Pan creo Al salvar al niño no puede evitar hacer una pose super heroica Aparece una referencia a la crítica de Yelena Belova a Natasha en Black Widow Por cierto, el niño que salva lleva las zapatillas robadas de Nakia Él es el robazapas En la última escena con la madre de Kamran escuchamos un tren que pasa en ese momento Es curioso porque cuando Kamala ve a esta mujer en una visión antes de desmayarse en la cena También suena un tren Y poquito más, mutantes inhumanas La verdad es que el primer capítulo tuvo un montón de referencias al UCM Este ha estado más sosegado, más tranquilito Pero la verdad ha estado muy bien Dejadme por favor un buen like si os ha gustado el vídeo Suscribíos si sois nuevos en el canal y nunca habíais visto este contenido Porque es que de verdad, si seguís Marvel al dedillo Todo lo que sale y tal, os recomiendo el canal porque vais a estar super mega informados Mi nombre es Daniel Aji, nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Y hablan de Kingo Cuando está con el Guaperas en el bar Hablan de Kingo, hablan de que la madre de él está enamorada del padre de Kingo Ojito Porque también hemos visto, y esto ya iremos al futuro Que la bisabuela o la persona que aparece ahí en, digamos, las bisabuelas